Buenas noches, buenos días, lo que sea. Hoy es el vlog número 3, vamos a ir al pasado como siempre. Suscríbanse a este canal, la descripción de mi podcast, voy a ponerlo en toda la descripción y miren a mí si es importante al final del vlog. Vamos a ir al pasado y disfruten el vlog. Hoy es el lunes, empieza este tercer vlog, empieza el vlog. Nada, Holly vino. ¿Qué compraste, Holly? Me compré un signature, ¿verdad? Que es un pan tostado con... Yo no sé qué es eso. ¿Cómo está la otra vez? ¿Ocho pesos? Barato. ¿Qué tú piensas, abuela? Que te ves muy mal con esa camisa. Está bien, porque se ve del cuello para arriba. La camisa que tengo puesta no es mía. Nada, eso es todo lo que voy a grabar hoy. No, no es mucho, no es nada muy interesante. Esta es la segunda parte del vlog, el segundo día, hoy es martes. Estamos en el sitio de Nene. Ponga el nombre de Nene. Ponga el nombre de Nene para que se vea. Hola. A ver qué. ¿Y el de Ariel? ¿Y el de Ariel? Ariel está en... ¿Qué está? El Chambres Singles. El primero. Ok. Saluda, Holly. Bien. Voy a seguir grabando, pero después. Bueno, fácilmente ya estamos adentro. Todavía no ha empezado el show, pero miren. Los muchachos ahí preparándose y hasta la cuestión. Voy a intentar grabar lo más importante que son los primos míos. Gracias. 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 Bueno, el concierto quedó muy bueno y muy bonito. Quedó por la maceta O sea, para ser estudiante Por la maceta, así que nada Seguimos A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace? Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez No abrió El ciento quedó muy bien por la maceta Por si el otro no se escuchó Este es el tercer día del vlog Hoy es miércoles Miércoles, sí, miércoles Palabras, Holly Palabras, palabras de qué? Palabras de lo que sea Un día largo Un día largo ¿Qué hiciste? Pues hice lo que tú no haces, trabajar ¿Y diste clases? Claro, claro No fuiste al gym, ¿verdad? Estás más duro que de rock Estoy que si te miro Y el nene se compró un juego Pero no lo quiero poner Este... Sí, porque es un niño Este... No, no, eso es verdad Sí, eso es verdad Pero eso no es YouTube ¿Eso es YouTube? Sí, pero como quieras El nene se compró un juego Se compró un juego nuevo ¿Cómo se llama? Naruto de Star Yo puedo ser como así Aparte... Ajá Ese juego Naruto Lo que sea Para quedarme por frente Y a disclaimer Cuidado No lo puedes dejar Porque te pueden dar copyright Anyway Eso es todo por hoy Disfruten La otra cosa By the way Tengo esto Pero porque hace frío Hacen frío Deja ver cómo Seguir esto rápido Y estoy descalzo So... Ayyyy Siento que me quedo en los pies Pero mira Mira qué lindo Esta casa Es una de las casas Más lindas Que hay ahora mismo En todo Bartow En todo Bueno En toda la urbanización Miren qué lindo So Miren qué lindo Sí, sí Tengo un frío Hace bastante frío Ya he venido Sin camisa Pero Tú sabes Fue cuestión de grabar Bienvenidos Al día número De mi hijo de Anyway Esto es la parada No me deja No me deja No me deja Voy a intentar De grabar Lo más posible Aquí no venden fritura Pero venden dulce No son tiros No estamos en No estamos en Dice Todos Están tirando Pero Estamos Estamos No Vamos hairst ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde es esto, Holly? Esto es... Florida Mall Todo esto es de navidad, unas cosas bien brutales, bien brutales. Aquí no se ve tanto como en el otro. ¿Qué es eso? Tira la foto en otro lado. Winter is coming. Ah, sí, I'm so jet. Sí, el prendra. Un ejemplo. Ya tal vez más. Te vayamos el pu quantum tomrácho. Sí, tengo mas. Ah qué lindo. ¡Vamos! $15 pesos ¿Cuál es más que la tuya? Vale más que la hable así Ya quiere que se vea que vean los árboles Que tiene fotos pero... ¿Dónde está? Brudel Aquí hay un hotel En la parte de arriba ¿Cuál es? Esa es la parte de abajo ¿No te caes ese? Sí Es el como Mike Colmera La primera parada también Este es el fútbol más grande que yo he estado Todo eso, creo que no se ve muy bien pero... ¿Dónde está? ¿Sería aquí green? Demasiado de grande Pues estamos en un fútbol Yo pensaba que era dos veces grande Pero es la mitad de grande Este... Este... Eh... Esto sí... Hasta allá Si a ver No es tan grande Pero es bastante grande So... So nada Este vlog es bien largo Va a ser bien largo Seguimos Coli, díalele a la gente que creo que vamos a hacer Bueno, vamos a montar Una figura de acción japonesa Que son los Gundam Pues ya se lo han visto en Netflix Felicidades Como pueden ver Las instrucciones son un poquito más difíciles Que a la de los Legos Porque son japoneses Exactamente Yo me estoy dejando llevar Como todo puertorriqueño Por el dibujo Asociando Asociación, claro, claro Y... Que somos seres inteligentes Creo que una barrera lingüística No nos va a detener ¿Qué? ¿Qué va? Eh... Después voy a presentar el después Porque hay muchas cosas para grabar Bueno Estamos aquí en Arby's Y esto yo creo que va a ser lo único que voy a grabar Ya hoy es domingo El último día solo Sí En la descripción está el canal de Jill Bebiendo Café con Jill Y están las redes sociales de IF Puerto Rico Accesorios para chicas o mujeres Que están buscando accesorios para esta vida o para ti Y todo está en la descripción Y todo está en mi podcast Y las redes sociales Todo está en la descripción Eh... Disfruten eh... Este video Bueno, ya lo vieron Ya lo vieron Eh... Si quieren ver más videos Suscríbanse al canal Y... Y... Muy importante Escuchen mi podcast Y varios gustos en Spotify Y en todas las plataformas de podcast disponibles Gracias